Gracias por ver el video Y hoy sábado vamos a ir a bailar Al salón de baile El Patio Y claro Vamos a bailar porque van a estar El Combo Revelación Y Raimundo y sus teclados Me abrazón y mi respeto para el grupo musical El Combo Revelación Tocan y cantan de maravilla y verdad De verdad Me abrazón y mi respeto para ese grupo musical El Combo Revelación Yo soy Tio Núñez del periódico La Voz Y vamos a ir a bailar hoy A un lado A un costado del jardín de San Marcos De la Feria Nacional de San Marcos Al lado norte Ahí se encuentra el salón de baile El Patio Y vamos a bailar con el grupo musical El Combo Revelación Yo soy Tio Núñez del periódico La Voz Saludos a todos y les digo a la gente Pórtese bien Y ahí nos vemos el día de hoy San Juditas Tadeo Y la Virgen Lleva de Lupe Gracias Saludos a todos por la vida que tengo Saludos Saludos a todos y les digo a la gente Pórtese bien Y andamos bailando mis amigos Algo que tenemos es bailar Yo soy Tio Núñez del periódico La Voz Saludos a todos y les digo a la gente Pórtese bien Con el grupo musical El Combo Revelación Me menciono mis respetos Para este grupo musical Mis amigos Toca y canta de maravilla Yo soy Tio Núñez del periódico La Voz Bailando en el salón de baile El Patio Con el grupo musical El Combo Revelación Yo soy Tio Núñez del periódico La Voz Saludos a todos y les digo a la gente Pórtese bien Que bonito toca y canta de maravilla Este grupo musical Tengo que decir una cosa mis amigos Es un señor total en el salón de baile El Patio Me menciono mi respeto para este lugar En la Fera Nacional de San Marcos Al lado norte del jardín de San Marcos Aquí se encuentra el salón de baile El Patio Y al día de hoy aquí tenemos El grupo musical El Combo Revelación Yo soy Tio Núñez del periódico La Voz Saludos a todos y les digo a la gente Pórtese bien Estamos bailando mis amigos Me agradecer mi respeto Para todos los grupos musicales Yo soy Tio Núñez Que viene a apoyar a los grupos musicales De Aguascalientes El Combo Revelación Tio Núñez del periódico La Voz 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!